Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Para la silla, verdad? Sí, sí, vamos, te acompaño a la mesa Hola, soy tu cita Hola, ¿qué tal? Bien ¿Qué haces? Pasa No sé No pasa, encéntate Empezamos mal, viene a darme un beso Sin conocerme, luego, encima Me mueve la silla, como que ya no tengo fuerza Para moverla Yo pensaba que me iban a traer una mujer Me traen a Van Damme, encima me he pegado una hostia Yo casi le reviento esto en la cabeza A un botellazo Bueno, ¿cómo te llamas? Alfreda Jiménez, ¿y tú? Me llamo Agui Una pregunta, señora ¿Tú eres un macho o una hembra? Mira, yo soy de género no binario y pansexual No me siento ni hombre ni mujer No sé qué soy Es que me dice, no es hembra, no es macho, no es mujer Entonces, ¿qué es? ¿Un gorro? ¿Un caballo? No lo sé, está muy fuerte Yo tengo esto por si me ataca a reventar Es que yo creo que tú pareces un gay o algo así A mí no me faltes el respeto, no soy gay Que soy no binario ¡Pan!